Llegarán a Zacatecas más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, debido al proceso legislativo para determinar quién encabezará esta figura, se desconoce hasta cuándo se verán estos elementos patrullando el Estado, informó Rogelio Castellanos Franco, comandante de la onceava zona militar. Se están considerando que lleguen 2.360, cuando lleguen la Guardia Nacional, van a llegar esos efectivos. Todavía no se adhieren más elementos del Ejército y de las Fuerzas Armadas, que es la segunda fase, y luego falta la tercera fase de incluir a jóvenes que quieren dar su servicio en la Guardia Nacional. Entonces, eso es un periodo que todavía no se puede predecir. El comandante detalló que actualmente se tiene resguardo en todo el Estado, pero no han llegado nuevos elementos para apoyar en las acciones de seguridad. Viene personal o va a llegar personal de lo que va a ser la Guardia Nacional. Ahorita no hay en Zacatecas Guardia Nacional todavía. Varios estados no alcanzan efectivos para ser cubiertos, pero Zacatecas es uno de ellos. Y estamos cubriendo lo que son las regiones de coordinación. La estamos cubriendo con personal que ya está asentado aquí en el Estado. Asimismo, ante la discusión en el Congreso de quién encabezará esta corporación, el comandante se pronunció a favor de un mando militar. Yo considero que el mando militar es necesario. Es necesario porque ya llevan una disciplina y se deben de mantener esa disciplina. Es permanente, es una fuerza permanente. Por lo tanto, no es fácil que haya un mando civil que va a estar cambiando cada determinado tiempo. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.